Hola amigos, ella es Oriana, yo soy Valentín y estamos en una nueva sección de Zeta Mundo, Valentín Cocina. Vos no vas a cocinar, genio, vas a ser tu asistente. Pero es Valentín Cocina. Bueno nene, cambiá de nombre, ahora es Oriana Cocina y Valentín se calla, mira y aprende. Ezequielito, ¿qué está pasando acá? Yo soy el sarcástico. Che, yo no estoy, pregunta rinche, nene, déjate ir. ¡Estoy en segundo grado! Bueno nene, haz algo a ti y trae el bomba ahí allá. No quiero. Inoperante como tu padre. Mi papá no es inoperante. Pero si vos decís que es inoperante. Yo puedo decir que es inoperante, pero vos no. Es inútil tu papá, que encima te dé una educación horrible, aparte que lo defendés tanto. Seguíme peleando, él no te quiere y vos no lo querés a él. Ojalá que hubiera querido como mi papá me quiera a mí. Lo amo muchísimo a mi papá y eres el mejor papá del mundo. ¿Así está bien? Sí Ori, gracias, me encantó. ¿Qué? Así que soy el mejor papá del mundo, ¿vale? Te prohíbo que suba ese video. Sos esclavo de tus palabras, ¿eh? Valentín no fue lastimado emocionalmente en la grabación de este video. Pura ficción. Y tu papá está re fuerte. ¿Qué? Sos muy chiquita para él. Pero al menos son mayores. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra.